Desde la Feria Gourmet, Alejandra Yañez para Moda y Gastronomía, nos encontramos ahora en Ascaso con el pastelero que hace... ¿Qué es lo que estás haciendo? El pastel ruso. A ver, explícame qué es el pastel ruso. El pastel ruso es un... Acércame la bandejita para que lo vean bien. El pastel ruso es un pastel con un bizcocho de almendra y avellana... ¡Madre mía, qué buena pinta! Sin harina. Sin harina. Y una crema de mantequilla de praliné. De praliné. Y es apto para celíacos y está buenísimo y el que lo prueba repite. Vale. Creo que tú estás en Huesca, ¿no? Estamos en Huesca y en Zaragoza. De acuerdo. ¿Y cuántos años lleváis con...? Llevamos 100 años. O sea, que es una cosa... ¿Tenéis denominación de origen con respecto al pastel ruso? Con el pastel ruso lo que tenemos es una... La cédica lial de Aragón. ¡Hala, qué bien! Bueno, pues la tenemos hace años y está funcionando... O sea, que tu padre... Porque tú 100 años no tienes. Yo casi tengo un cuarto. Tu padre ya tenía este oficio, ¿no? El abuelo de mi mujer ya tenía este oficio. Y ahora lo habéis heredado vosotros y sois los que estáis sacando adelante el pastel ruso. Exactamente. Vale. Quería preguntarte, ¿el pastel ruso se exporta? Estamos en ello y ya se ha hecho alguna cosa en Portugal, en Francia, en... Explícame, porque yo veo aquí que lo traéis como preparado, cerrado al vacío, veo por aquí... No, no, no. ¿No? A ver, explícame. No, no, no. A ver, explícame. El pastel ruso está envasado, hay dos envases, uno de 500 gramos, otro de 300, no está al vacío... Y aquello que está allí es... Eso es turrón. Eso es turrón para la Navidad. ¿Y lo hacéis también vosotros? Pues si no está, que lo va a hacer. Vale. ¿Eso se puede exportar tal cual está? El turrón no. No, el turrón se hace para... El turrón para consumo nacional. Para consumo nacional. O sea, que solo exportáis el pastel ruso. Exacto. Vale, pues nada, para Moda y Gastronomía Alejandra Yañez, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.